Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Tuvimos la oportunidad, la linda charla, con el último medallista olímpico de Uruguay. En la mañana del 11 charlábamos con Milton Winantz, pero hoy, en otro rol, no solamente el ciclista, el que recordamos, por supuesto, quien nos llenó de orgullo en aquel momento del año 2000, cuando en Sydney lograba en la pista quedarse con la medalla de bronce detrás de lo que fue un ruso y un español. Hoy, en otro rol, decíamos como entrenador de la selección uruguaya de ciclismo. Estuvo en los Panamericanos de Lima dirigiendo a los pedalistas uruguayos y hablamos con el sanducero. Bueno, el gusto es mío de poder estar compartiendo un rato con ustedes y, bueno, acá estoy en el velódromo Paisandú. Un poco, bueno, con el tema del trabajo de la escuelita Paisandú y, bueno, con Mariana García también, que está ayudando en el tema del trabajo acá de la profe. Y, bueno, la idea es que, justamente, sigamos vinculados en esto. También tenemos un compromiso con la selección, que está Caco Ramírez. Sí, la verdad que, bueno, conjuntamente con Caco Ramírez, que fue el técnico también de la... entre los dos nos dimos una gran mano para poder decidir cosas y, bueno, el trabajo de él valió mucho también. Con todo el plantel que llevamos, que fue el plantel de 10 proveedores, entre ellas tres mujeres y siete hombres, en participar en varias pruebas, ¿no? En Panamericano de Pista, donde Uruguay no participaba hace muchísimos años. Una 4x4.000, la participación individual, la prueba de iluminación, scratch, prueba ómnium, prueba Madis. Son varias especialidades que, bueno, para nosotros fue una gran experiencia y, lógicamente, para la ciclista y los ciclistas también. Usted hablaba recién del tema pista. Corrieron una pista de madera, ¿no? Donde para el pedalista uruguayo también es todo un aprendizaje, porque aquí no hay, ¿no? Claro, para el ciclista uruguayo fue todo una gran experiencia, porque, justamente, acá nosotros no estamos acostumbrados a correr en prueba de pista de madera, ¿no? Claro. Tenemos cuatro velodermos, los cuatro velodermos que tenemos prácticamente no se usan, no hay actividades. Acá en Paisandú se van a hacer algunas, reacondicionarlo un poco, pero indudablemente que la pista de madera es mucho más rápida, hay otras sensaciones, las transmisiones, todo varía, ¿no? Pero, bueno, como te dije antes, fue una experiencia muy importante para los que fueron a competir y, bueno, ojalá que se pueda continuar con esto, ¿no? Que se puedan tener más roce internacional que es lo que falta, ¿no? Claro, además, vale decirle a la gente que uno ve o lee y escucha, dice selección uruguaya y uno se imagina, vinculado al fútbol, que ustedes van a viajar con todas las comodidades, que van a tener, además, también una preparación. Ahora, recordemos que más allá del esfuerzo que se puede hacer por parte de la federación, también depende de los ciclistas, ¿no? Fabiana Granizal, por ejemplo, a nivel dama no pudo viajar por todo un tema laboral, era muy difícil viajar a Paysandú, entrenar, tener que venir a trabajar. O sea, hay un gran esfuerzo detrás de ustedes. Sí, sí, acá hubieron ciclistas que vinieron a Paysandú y poniendo esfuerzos de ellos, bancándose el combustible, por supuesto la federación daba la alimentación para ellos acá en Paysandú, pero, bueno, después todo lo demás, ¿no? ¿Qué implica, no? Tenés que a veces dejar de trabajar para venir a entrenarte. Todas cosas así, como en el caso de Fabiana, también, que tiene que dejar de trabajar, todas esas cosas, y te moverse hacia Paysandú a entrenar, todo eso le implicaba un gasto económico y, bueno, Es muy difícil para los ciclistas uruguayos poder competir después al más alto nivel y todavía le exigimos muchas veces que se traigan medallas o títulos, ¿no? Claro, sí, por eso. Yo creo que, más allá del resultado, creo que fue muy positivo para ellos el hecho de estar presente en un Panamericano y correr en varias especialidades. Fue una experiencia para ellos muy buena, que la idea es continuar y ojalá que podamos tener el apoyo, buscar la manera de que podamos tener más competencias internacionales, porque es lo que nos falta, ¿no? A todos, a los corredores acá en Uruguay, a las competidoras, falta más roce internacional para que ellas vayan despegando y de ahí a poquito se van a ir consiguiendo resultados. Fútbol uruguayo, segunda división profesional, se viene la sexta fecha del mismo partido que tendrá Atenas, jugando el próximo jueves a las 12 del mediodía, ante Albion. Albion que viene de ganar, Atenas que viene de triunfar muy bien, 2 a 0, ante Central Español. Tal vez el mejor partido del equipo azulgrana en lo que es la era Forlán, con jugadores que llegaron con problemas físicos algunos por el tema COVID, otros que sufrieron alguna lesión y que no han podido tener, digamos, la regularidad de algunos equipos que han mantenido el plantel y que no han sufrido, no han padecido el brote de COVID. Bueno, Atenas juega con Albion el próximo jueves. Estos son los partidos de la séptima fecha del torneo de segunda. Séptima fecha de la segunda división profesional, el miércoles Uruguay-Montevío-Rocha jugarán en el Charrúa a las 18 horas. Juventud-Cerro estarán jugando a las 20 y 30. Se modificó el horario de Atenas ante Albion, que se jugará el jueves, será 11.45 finalmente. Villa Teresa juega ante Defensor Sporting, también en el Charrúa 14.15. En el mismo estadio, 16.45, estarán jugando Racing Central Español. Rampla Danubio cierran la fecha a las 19.15. Hablamos de segunda división profesional y ya hay dos equipos que han cambiado de técnico. Uno es Cerro, después de los resultados, magros resultados que tuvo al comienzo, cambió de entrenador, lo mismo que Uruguay-Montevío, que está último en la tabla de posiciones y que parece complicado para el equipo celeste, más allá de que todavía falta un buen trecho por recorrer. Hacemos la pausa y a la vuelta de la misma continuamos con más información aquí en 11 Noticias. ¡Suscríbete al canal!